Pasa mi río, caminito de cristal Mi dulce río, tanto azul que busca el mar Quillororo, quillororo, quillororo Rema que rema, maldita vivo iratá La luna diezma, medallón sobre el palmar Quillororo, quillororo, quillororo Otro del agua, canoita que te va Destino que anda, hombre río y soledad Pasa o mar Quillororo, quillororo, quillororo Quillororo, quillororo, quillororo Quillororo, 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 quillororo